Yo no voy a borrar la historia porque eso le pertenece a mi hija y es para ella. Eso, el que yo continúe con las fotos, no significa absolutamente nada. Y ahora sí, regresamos con esta segunda parte acerca del video de la explicación de Marlene Favela sobre su separación de George Sealy. Si todavía no ves la primera parte, pon pausa a este video y busca el anterior. No te preocupes, te esperamos. ¿Listo? ¿Ya por fin regresaste? Perfecto. Ahora sí, empecemos con la introducción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En este video le vamos a mandar un abrazo gigantesco y un beso enorme, enorme, enorme a Daniel Picado, a Jubilainez, Katy Rodríguez, Marta García, Norma Martínez, Yeya Eche y a SakuraBlue97. Si tu saludo todavía no sale en algún video, dímelo aquí abajo en los comentarios. Y así el próximo video estará hecho especialmente para ti. Ahora sí, continuemos. Como ya lo vimos en el primer video, Marlene Favela confirmó que ella sí está separada y que de hecho ya pidió el divorcio. Esta aclamada actriz nos estuvo platicando que su relación no terminó porque ella haya querido regresar al medio del espectáculo. Además de que también mencionó cosas maravillosas acerca de George Sealy, al igual que de su familia. Sobre su hija Bela, nos mencionó que ella se va a hacer cargo 100% de ella. En este mismo video, Marlene Favela comentó que de hecho George Sealy, el papá de Bela, podrá ver a la pequeña en el momento en el que él decida, mencionando Durante todo el video pudimos ver cómo Marlene Favela ha tenido una gran sonrisa y de hecho se nota demasiado fuerte. Pero cuando empieza a hablar acerca de que le han preguntado de que por qué borró las fotos y eso, pudimos notar cómo la voz se le empieza a entrecortar. Y sobre esto mencionó... Yo no voy a borrar la historia porque eso le pertenece a mi hija y es para ella. Eso, el que yo continúe con las fotos, no significa absolutamente nada. Pero a ver, a final de cuentas, ¿cuál fue el motivo de la separación? ¿Qué fue lo que George hizo? ¿Por qué ella no está con ellas? Al respecto, la protagonista de Gata Salvaje solamente comentó... Oye, que qué fue lo que hizo, que esto, que lo otro. Mira, quiero decirles algo con todo el corazón. Lo que sea que haya hecho, ya lo pagó. Porque se perdió la oportunidad de estar al lado de su hija y de su esposa. Y quiero decirles que es un ser humano como cualquier otro. En una parte del video, Marlene también comenta cómo ella hizo todo lo posible para salvar a su familia. Marlene Favela también nos comenta qué es lo que ella desea para su hija Bella. Como ya lo hemos visto a lo largo de este video, Marlene se ha referido a George con todo respeto. En este momento del video, definitivamente... Marlene Favela merece todos los aplausos del mundo. Ella nos dice que no es la primera mujer que está pasando por un divorcio, ni la primera mujer que va a mantener a una hija sola. Así como Marlene, hay miles, miles, millones de mujeres que están viviendo una situación parecida o similar y que han podido salir adelante con todo. Cualquier mujer es exitosa. Una mujer divorciada lo es aún más. Una mujer divorciada que saca adelante a sus hijos merece el premio Nobel. Y así consecutivamente. Marlene Favela agregó... Como suele suceder en muchísimas familias, Marlene Favela nos hace un comentario diciendo que cuando sea el momento, ella le va a contar todo a Bella junto con su padre. Y ella lo dice así. Después de esto, Marlene Favela comenta que de hecho sí, ella vivió un duelo. Pero fue justamente cuando todo esto no se hacía público. Y así fue como lo contó la actriz. Ya casi finalizando su video, Marlene Favela comenta cómo es el ejemplo que ella le quiere dar a Bella. Para finalizar su video, Marlene Favela mencionó... Y ya, por último, hasta le agradeció al padre de su hija, dedicándole unas palabras, las cuales son... Y es así como finaliza este video de Marlene Favela, demostrando los grandes valores que tiene. Además de demostrar todo el amor que le tiene, tanto a su hija Bella, como a todas las personas que estuvimos viendo este video. Recuerda que si tu mujer estás pasando por una situación, ya sea similar o una situación completamente diferente, pero difícil, tú puedes con eso y mucho más. No dejes que absolutamente nadie te diga lo contrario. Yo tengo fe en ti, y estoy segura que vas a salir adelante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de las declaraciones que dio Marlene Favela. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook dando click aquí, en seguir. Si ya llegaste hasta esta parte del video, coméntame aquí abajo, ¡Viva Marlene Favela! Y te prometo que en el próximo video te mandaremos saludos especialmente para ti. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.